¿Podemos los peruanos obtener alguna lección de los resultados del plebiscito constitucional en Chile? Como es sabido, el proceso que desembocó en la votación de este domingo se remonta a las protestas ciudadanas de octubre de 2019 que forzaron al gobierno de Sebastián Piñera a lanzar una serie de medidas de corte social y a emprender el proceso para la redacción de una nueva constitución que reemplazara a la de 1980, conocida como la Constitución de Pinochet. El proceso condujo a la elección de una asamblea constituyente que elaboró la que, según el diario inglés The Guardian, era la constitución más progresista del mundo, que respondía a una lógica igualitaria y ecologista, planteaba el concepto de plurinacionalidad y ampliaba enormemente los derechos sociales de la ciudadanía. La elección de Gabriel Boric como presidente de Chile parecía confirmar los aires de cambio en este país y anticipaba una victoria más o menos holgada de la aprobación de la nueva constitución que ahora además contaba con el apoyo explícito del propio gobierno. Este domingo, 13 millones de chilenos fueron a votar si aprobaban o rechazaban el texto constitucional en un plebiscito que arrojó unos resultados inapelables. La aprobación de la nueva constitución obtuvo cerca del 38% y el rechazo cerca del 62%, unos números incontestables con los que una clara mayoría de los chilenos dijeron que querían una nueva constitución, pero no esta. Como se preveía, estos resultados, sumados a la caída de su popularidad, forzaron a Boric a realizar una cirugía mayor dentro de su gobierno, sacrificando a los colaboradores más íntimos que tenía dentro del Consejo de Ministros, obligándolo a moderarse y abrirse a figuras que lo aproximan más al centro político. La primera lección que los políticos peruanos, sobre todo ciertos sectores como los que representa Vladimir Serrón, deberían obtener del proceso vivido en Chile es muy sencilla. Las asambleas constituyentes no son un bálsamo mágico que eliminan de golpe y porrazo todos los problemas de un país. Pero encima, los procesos de esta naturaleza son enrevesados, implican idas y venidas, y siempre está abierta la posibilidad de una derrota, algo que le ocurrió a un gobierno reciente como el de Boric, con una aprobación del 37%, sin un desgaste tan acelerado y profundo como el que ha sufrido el gobierno de Pedro Castillo. Y finalmente, como ha comprendido claramente Boric, aunque es muy fácil simplificar la realidad y dividir a una sociedad entre buenos y malos, blancos y negros, esta es infinitamente más compleja, y en lugar de imponer sus ideas, un político está siempre obligado primero a persuadir y segundo a negociar, un arte que obliga a hacer concesiones y a alejarse de los objetivos máximos que uno pretende. Gabriel Boric sufrió una derrota en el plebiscito constitucional, lo ha comprendido, ha entendido el mensaje que le han enviado a los ciudadanos y ha actuado en consecuencia, mostrándose flexible, aplicando la ética de la responsabilidad y poniendo el bien común por encima de su agenda personal. Haría bien la izquierda peruana si aprendiera de este ejemplo de madurez y sentido común. Muchas gracias.